El 19 de junio de este año el gobernador Carlos Joaquín dispuso a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente que se iniciará con la estrategia de control, contención y recolección de sargazo en siete municipios de la identidad. Secretario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo Arellano Guillermo explicó que el sargazo que arriba en las costas de Quintana Roo de manera excesiva es de las especies Sargazus natans y Sargazus fluintanis, como parte de un fenómeno ocasionado por los efectos del calentamiento global de tal manera que somos testigos de una realidad de los efectos de un problema mundial y consecuencias regionales. Durante 60 días se ha trabajado con estrategia trazada en seis líneas de acción, monitoreo y pronóstico, recolección en tierra, usos y disposición final de macroalga, contención en el mar, búsqueda de financiamiento e investigación.